El grupo comprador o consumidor, que en este caso serían los niños y los que tienen el poder para comprarlo, que serían los padres. Por ejemplo, a un niño, ¿qué le interesaría? Creen ustedes, y Nery me ayuda por ahí atrás, para que yo sepa. Bueno, al niño le interesa que sea divertido. ¿Qué le interesa a un padre, por ejemplo? Tal vez al padre le interesa el precio, porque al niño le da igual si vale mil euros o vale un euro, pues al niño le da lo mismo. ¿Qué más le interesaría a un niño? Posiblemente colores. A un niño tal vez le podría interesar, no sé, ¿qué otra cosa podría interesar? Bueno, juguetes, colores. ¿Qué le interesaría más a un padre? Ok, muy bien, promociones. Si va en carro, que tenga un parqueo ese lugar por lo menos en donde va a estar. Lugares de ocio. De esta forma tú puedes ir armando todo lo que le podría interesar a tu grupo objetivo primario, a tu grupo objetivo secundario, dependiendo de las necesidades. Un padre podría decir, bueno, que esté por departamentos, que esté techado, por ejemplo, que tengan un canje de descuento, por ejemplo, como promociones, como muy bien me ayudaba ya Nery por atrás. Pero a los niños...